Durante su reciente visita por Baja California Sur, el Director General de Estrategias de la Secretaría de Gobernación y Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, Félix Santana Ángeles, aseguró que al menos 59 casos de trata de personas se tienen identificados en la entidad. Por este motivo, destacó la importancia de la reciente instalación de la Comisión Estatal contra la Trata de Personas en Baja California Sur, destacando que existe una participación de todas las áreas del gobierno estatal para visibilizar y atender este delito. Pues mira, el día de ayer hemos instalado la Comisión Estatal contra la Trata de Personas y la participación de todo el gobierno del Estado ha sido extraordinaria. Parece que hay un esfuerzo de Estado donde todo el mundo está involucrado para visibilizar este flagelo, que es una violencia contra los derechos humanos y que también es un delito. El funcionario federal agregó que con la instalación de esta Comisión Estatal se ayudará a profundizar en la atención a las víctimas, sobre todo para darle luz pública a una violencia que existe y que desde hace mucho tiempo se normalizó, agregando que los elementos claves para trabajar en la prevención, la persecución y lo más importante, la restitución de sus derechos humanos.